Aquí quedamos compadre con esta canción que se llama Abrázame Se ve como es cumbia esta noche He dicho que se llama La Maquinita porque se llama bailando A mi compadre Rafael A mi compadre Rafael A mi compadre A mi compadre A mi compadre Víralo, víralo Así suena nuestra voz de reza Bonito, bonito, baila A mi compadre No soy el nuevo Cállate de riso Santo Río Para arriba Esta canción Se llama Porque hace tiempo Me está esperando Cuando con ella jugaba Jugando yo la mesa Pesando yo la carga Cargando yo la lleva Hasta la arenadora Cuando con ella jugaba Jugando con la mesa Pesando yo la carga Cargando yo la lleva Hasta la arenadora Tengo que irse a mi compadre Ah, PSOE No soy el nuevo Tengo que irse a mi compadre Enriando, enriando porque hace tiempo me está esperando La vuelta, cuando con ella juega, jugando yo la besa Besando yo la carga, cargando yo la lleva hasta la arenadora En la vuelta, cuando con ella juega, jugando yo la besa Besando yo la carga, cargando yo la lleva hasta la arenadora Enriando, enriando porque hace tiempo me está esperando La vuelta, cuando con ella juega, jugando yo la besa Besando yo la carga, cargando yo la lleva hasta la arenadora En la vuelta, cuando con ella juega, jugando yo la besa Besando yo la carga, cargando yo la lleva hasta la arenadora Hasta la arenadora